Llegó el momento donde Alejo subió el video, donde le pasó lo que le pasó en la mano, pero hay gente, preparen... Ey, ¿Quién es este viejito? ¿Quién es esta persona con máscara de viejito? Coméntenle en los comentarios porque es que no sé, no sé quién es, pero vamos a ver. ¡Wow! 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 ¡Jijiji! No, 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 esperen, esperen, esperen. Hay que, hay que repetir eso. ¡What the... ¡Hala! A ver, Alejo. A ver, Alejo. No creo que Alejo pueda superarlo, gente, pero... Bueno. Bueno, hizo el intento, gente, hizo el... Ay, gente, aquí es donde pasa, gente. Subido por el propio Alejo, porque hay personas que no me creían, hay personas que... A ver, hay personas que pensaban que no, que esto nunca pasó, pero sí, gente, sí, realmente sí. Y aquí lo pueden ver. A ver, no, está descalificado, usó un patito. Está descalificadísimo esta gente. Este viejito, pero quién es. A ver, ahí. A ver, pelea de mano. ¡Uy! No, 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 no. Aquí es donde empieza a tirar patadas. Aquí es donde va a pasar lo que va a pasar, gente. O prepárense, gente. Pero yo espero que YouTube no decida censurarme esto de nuevo, porque ya me lo censuró una vez, pero está subido por el propio Alejo y Goa. Así que vamos a ver si ustedes pueden verlo, porque yo sé que muchos de ustedes han querido verlo. Y por favor, gente, vayan y comenten Alejo Recúperate. Aquí es donde... Uf, uf, gente. Me da... Me da como... Como cosa. A ver. Lo repito para poder... Ok, yo lo voy a censurar un poco, por si acaso, porque no puedo otra vez arriesgarme a la censura otra vez. O sea... No, 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 de qué vale. Ustedes no podrían verlo. ¡Ah, Dios! No, no, no. ¡Qué locura! ¡Qué locura, gente! Yo no sé qué le pasó por la mente a Alejo que hizo eso. Pero ya él mismo lo subió a su canal. Así que vayan a ver el video completo. Yo lo voy a reaccionar completo, porque ustedes van a ver. Él mismo lo pone. Y mira, esa persona ahí le sigue dando. O sea, no sé si es que no sabía que ya le pasó esto a Alejo. Pero, bueno, para mí que no sabía. Se le parió la mano. Uh, a ver. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! Se le parió la mano. Uy, gente. Es que... Miren, miren, miren. Ahí fue. Sí, se dio cuenta ahí. Realmente no se le puede criticar a esa persona, porque... Como que no sabía muy bien qué estaba pasando en el momento. Pero ya que se dieron cuenta... Miren ahí. A ver. ...donde me fracturé. En la muñeca me tuvieron que ir a buscar en una ambulancia y me llevaron a una clínica. Ahí me hicieron una cirugía en la muñeca para que el hueso vuelva a su ubicación original y se vuelva a pegar. Por suerte, ya estoy bien. Así que muchísimas gracias a los que se preocuparon. Los quiero. Chao. Vuelva a pegar. Bueno. Ya está bien. Es lo bueno. Ya aquí se le ve bien, bien, bien cicatrizado. En verdad se le ve bien mejor para lo que se veía al principio cuando le pasó lo que le pasó. Mirenle la mano ahora mismo. Y a partir de ahora creo que ya los videos que siguen después de este video es donde ya lejos ya tiene la mano fracturada. O sea, ya son videos totalmente nuevos porque usualmente canales tan grandes como el de Alejo tienen muchos videos ya grabados y guardados por si pasa algo. Y bueno, eso es lo que había pasado durante el tiempo que le pasó lo que le pasó. Que realmente ya tenía esos videos ahí guardados. Pero ya saben, este es el video que Alejo subió. Así que vayan a verlo, gente. Y bueno, pues ahí pueden ver que dice que este es el video donde se fractura la mano. Y bueno, me sorprende mucho que lo haya subido. Pensé que este video no iba a salir. O sea, ya que fue un tremendo fail, no pensé que lo fuera a subir realmente. Pero bueno, muchas personas le estaban comentando que se mejore. Y que estuviera bien en los próximos días. Así que ya ustedes vayan y comentenles lo mismo también. Vamos a ver si se puede mejorar. Y todavía tengo dudas de quién es esta persona. O sea, quiero saber realmente quién es esta persona. Pero vamos a ver que ustedes comentan en los comentarios. Así que anímense a comentar. Y nos vemos hasta el próximo video.